Hola Matías, el Turco Llaman, junto con Gonza Figueroa, estamos aquí en el mediodía de Deportes en FM por FM Sur. ¿Cómo te va? Turco, Gonza, muy buenos días y gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos, sos muy amable realmente. Y además tendrás que empezar a acostumbrarte con esta gimnasia, digo, porque además de tu labor permanente en las oficinas de ANSES y como hombre permanente de gestión de todos los quilmenios, el domingo gane la agrupación gris o gane la agrupación negra, el próximo lunes sos comisión directiva. Y de alguna manera esto te termina de insertar de una forma u otra, obviamente que vos estás esperando ganar, como quien va a cualquier contienda, pero digo, el próximo lunes vas a ser comisión directiva de Quilmes, cualquiera sea el resultado. Sí, así es, así es. Y desde nuestra lista no es que esperamos ganar nosotros, sino que lo que queremos es que gane el club. Creo que es momento y tiempo de pensárselo en el club, no en los hombres, nombres o apellidos, sino que concentrarnos para tener un club en primera división, que es lo que nos merecemos, no los hinchas. ¿Dónde te surgió las ganas, el bichito, el deseo de comprometerse? Porque no deja de ser ni más ni menos que un compromiso que genera tiempos que se le restan a la vida personal, a la familia, al trabajo, a un montón de cuestiones. Es un tiempo muy generoso el que presta el dirigente deportivo, el que decide prestar un dirigente deportivo. Digo, ¿cuándo el bichito se encendió y dijiste, bueno, vamos para adelante, quiero ser candidato y te metiste de lleno en el armado? Uno hace mucho tiempo que está trabajando, colaborando, dando una mano en el lugar que puede y con el tiempo que uno tenía al club. Y, bueno, hubo un ofrecimiento en parte de socios. La verdad que a mí me llenó de orgullo y de satisfacción, pero también sobre todo de compromiso y muchísima responsabilidad de encarar este proyecto que cuando empezamos a charlarlo con tanta seriedad, con personas, hinchas, socios del club, que son un brujo y cómo uno no se va a animar queriendo lo mejor para el club. Sobre todo cuando nos plantearon que candidato a presidente iba a ser Gustavo Frasquet, un profesional que la verdad que tiene un compromiso general, ¿no? No solamente hacia el club, sino a la sociedad en general, conociendo la clase de persona que es, lo responsable y todo lo que puede acercarle al club y lo que lo puede hacer crecer, que dice, bueno, esta vez me animo, soy parte de la comisión directiva, pero sobre todas las cosas por el equipo que está acompañando a esta lista. Yo te voy a hacer una consulta, Matías, que está relacionada puntualmente con la lista, con lo que decías vos. Hay una especie de campaña, o de anticampaña, como quieras denominarlo, en redes sociales y esta directa relación entre gris y azul y blanca. Digo, ¿te molesta? ¿te fastidia? ¿asumís esto? A ver, también porque hay mucha gente relacionada con la azul y blanca histórica, porque ustedes que son nuevos en la vida política institucional del club, hablo de ustedes como Frasquet, como vos, también son gente que está muy relacionada con Aníbal Fernández y un montón de cuestiones, ¿te jode un poco, te fastidia o entendés que es lógico? No, no me enoja, no me fastidia. Creo que lo que hay que plantear es una idea para el club, para hacerlo crecer, para ayudarlos de la división. Y después hay una campaña, como dicen ustedes, que puede ser a favor. Digo, se trata simplemente de una campaña. Me parece un poco serio. Y aparte, es como que lo único que pueden decir de nuestra lista, es que voten ante tal cosa. ¿Qué sé yo? Para mí es una pavada esto. El hincha va a analizar, interpretar, qué es lo mejor para el club. Por un lado tenemos una lista que decía que es un lujo, que tiene un respaldo muy, pero muy, pero muy importante. Todo eso lo sabemos. Que es el tiempo en que Quilme necesita de eso para salir de esta situación concursal en la que atraviesa el tormento, juicios que se vienen en contra del club, un plantel que no termina de decirse, técnicos que salen volando por la ventana. Y yo creo que eso no le gusta al hincha. Y nosotros venimos a proponer otra cosa. Orden institucional y un club en primera división. Creo que eso es lo que tiene que llevarse el hincha. Y investigando, analizando, preguntando, creo que todos piensan exactamente lo mismo. Hasta muchos de la otra lista. Obviamente, en lo que están en campaña, tienen que decir determinadas frases, oraciones, no sé cómo decirlo, o enlogan de campaña. Pero después, cuando hablamos con ellos, te dicen, che, la verdad que la lista de ustedes es un lujo. Es lo que necesita el club. Y nosotros estamos muy orgullosos de eso. En esto que te consultaba de la convivencia, me parece que cuando vos hablás también de un respaldo, está un poco relacionado, si no es así, me interrumpís y me corregís, Matías, no hay drama. Esto también del respaldo que puede llegar a haber desde los protagonistas más importantes de la Sur Blanca, como Aníbal Fernández, como José Luis Meissner. Digo, en este respaldo que ustedes tienen, ¿entendés también que en algún momento pueden llegar a ser los responsables, o algunos de los responsables, de lo que es hoy la convocatoria? No, no lo interpreto de esta manera, bajo ningún punto de vista. El concurso entiendo que fue otra gestión que lo solicitó, que empezó con este desorden judicial que hoy se encuentra en el club. Y nosotros justamente todo lo contrario. Lo que queremos hacer es ordenarlo. ¿Cuál es el planteo que hacemos? Bueno, primero, nuestro candidato a presidente, un profesional que, repito, y que lo sepa el hincha, que es un lujo, es un lujo, Gustavo Frasquez, es para preguntar sobre él, sobre su carrera judicial, y ahí donde nosotros decimos que el club Quilmes en este momento necesita de un profesional de la altura de Gustavo Frasquez. Y digo, son tres años para nosotros, porque van a hacerle muchísimo trabajo para poder ordenar nuestro club, y ahí empezar a avanzar a lo que queremos todos los hinchas. Digo, cumplen primera división, instalados en primera división, compitiendo en los primeros lugares, y por qué no, el sueño que ya lo hemos pedido es jugar una libertad, hombre. Matías, a mí hay algo que no me queda claro. ¿Vos sentís que fue una incorrecta decisión ir a la convocatoria de acreedores? Porque la gestión de Andrés Meisner, de Meisner, y en parte de Aníbal Fernández, dejó una deuda con el club al borde de la desaparición. ¿Vos creés que no fue una buena decisión tomar la decisión, mal que el juego de palabras, de ir a la convocatoria de acreedores? Porque por momentos yo escucho y me llama la atención que el club hubiera sido fundado en 2016, y me parece que el club tiene algunos de los problemas que tiene, y que tuvo que ir a una convocatoria de acreedores como la única salida al despilfarro que se hicieron durante muchos años. No, yo creo que ese despilfarro del que vos estás hablando, no lo interpreto de la misma manera. Yo creo que siempre, si miro para el espacio de mi primera experiencia, por no hablar de las decisiones anteriores, de cómo fueron, de lo que hicieron, y todo eso, la verdad que no es la responsabilidad, y tampoco para los que no vale mi delincha, para analizar todo lo que pasó, sino para analizar el presente del club, y cómo lo resolvió, y el presente del club es bueno o no, no es bueno. Hay gente que está lista, con muchísima responsabilidad, compromiso y profesionalismo, sí, esa es la manera de resolverlo, sí, es la manera de resolverlo. Bueno, entonces vamos por esta vida y le damos para adelante. Esa es la única interpretación que yo hago. Después, para atrás, la verdad que no carinchan, lo que quieren es, primero, que un filme a las 9 y 10, que gane Avebrano, que lo que queremos todos, es tratar de dejarlo más cerca del reducido posible, y nosotros como club, decano, y con lo que amamos nosotros a nuestro club, tenemos que, a esta altura, estar peleando por entrar reducido, la verdad que no nos gusta. Seguro. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Arreglar el presente. Bueno, con eso armamos esta lista, encabezada por Gustavo Frasquet, y que estoy convencido que va a llevar a fin, a fin, a la edición. Matías, ¿qué tan empapados, te lo consulto porque hasta aquí, ayer estuvo en el piso Gustavo, y marcaba que tampoco están nutridos de muchísima información? Digo, ¿qué tan empapados están, sabiendo que se viene la deuda de Felipe, que hay que cancelarla rápidamente, ni bien asumen, ¿no? Digo, ¿qué tan empapados están para el 29 hacerse cargo e ir por todo, digo, gobernar? La información no vino en su totalidad, por no decirte que no estuvo. Claro. Pero tampoco, digo, a mí me corresponde estar hablando de la gestión anterior, lo que te decía antes, digo, creo que tenemos que hablar del presente para adelante. Sabemos más o menos cómo se encuentra la situación del club, digo, yo he hablado con los dirigentes actuales, pero bueno, después lo que necesitamos es saber bien el número exacto en el que nos encontramos, que no es un buen presente. Digo, eso sí, estamos seguros que no es un buen presente. Y que si hubiera una posibilidad durante tres años de estar gestionando y no se pudo ordenar eso, digo, bueno, dejemos paso a otros a ver si sí pueden ordenar la situación. Y esos otros somos nosotros, que estoy convencido que lo ordenamos, digo, gente seria, profesional, responsable, que ama el club, que va a trabajar día, noche, 24 por 7, para llevar el club a lo mejor, digo, desde primera división, desde lo futbolístico y desde el orden administrativo e institucional que está requeriendo en este momento para estar en un buen presente. Vos sos, que se entienda, voy a encomillarlo y espero no te ofendas, vos sos un bicho más del mundo Quilmes, ¿no? El doctor Frasquet, si bien lo es, pero vos tenés amigos que van a, bueno, vos vas a la cancha, amigos que vas a la cancha, que te cruzás, a vos te cruzamos muy seguido por el centro de Quilmes, etcétera, digo, sos de, y también sé que tenés relación con muchos de los que hoy son actual gobierno, que si levantás el teléfono podés charlar tranquilamente, ¿no intentaste esto, tratar de interiorizarse? Tal vez sin la formalidad de que te entreguen la información pensando que vos vas a ir en contra de ellos, sino del costado de una relación que podés llegar a tener como hincha de Quilmes. Mirá, yo lo que hablé con ellos, lo hablé con ellos. Si ellos no lo hacen público, son mucho menos. Bien. Es una cuestión confidencial. Pero existió el llamado, digo, a decir, che, vamos, vamos. Sí, sí, pero aparte, te voy a contar algo, digo, el día del cierre de lucha, estuvimos hablando con todos, escuché antes de que me saquen el aire, un llamado que decía de la unidad. Nosotros peleamos fervientemente con la unidad en todo momento. Lo que nosotros peleamos será la unidad, porque entendemos que el presidente del club nos necesita todo junto. No se pudo. Listo, vamos a competir, vamos a competir. Pero nosotros lo que necesitamos es a partir del lunes 29 que todos nos pongamos la camiseta del club para sacarlo adelante. Porque acá no va a haber milagros, sino que necesitamos muchos hinchas, socios comprometidos que nosotros lo vamos a invitar a participar para que sean parte de la transformación que se viene, que es como estábamos aquí a la cabeza. Matías, gracias por este ratito, gracias por compartir este rato con Deportes en FM y sobre todo por compartirlo con los hinchas de Quilmes y los socios de Quilmes que están del otro lado escuchando a esta hora del mediodía siempre en la radio. Gracias por este rato, un abrazo grande.